Marchas en todo el mundo en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Buenos Aires fue escenario de una marcha masiva hacia la Casa Rosada, manifestación que se convirtió en repudio al presidente electo Milley y a su plan de eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. En España, unas 7.000 personas se manifestaron en Madrid. También hubo concentraciones en Barcelona y Sevilla. A nivel mundial, cada día hay 82 feminicidios y se estima que el 31% de las mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en la vida, según la OMS. Ucrania reportó el mayor ataque ruso con drones desde el comienzo de la invasión durante la mañana del pasado sábado. La alerta aérea en la capital Kiev duró seis horas y la caída de escombros de drones provocó incendios y daños en varios edificios, registrando cinco heridos, incluyendo un niño. Ucrania derribó 74 de 75 drones. Accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo causan la muerte de unas 3 millones de personas cada año y lesiones a otras 395 millones, indicó un informe de la Organización Internacional del Trabajo. El estudio indica que la mayoría de las muertes anuales, unas 2.6 millones, son provocadas por enfermedades relacionadas con el trabajo. UNO TV